¿Cuáles son los grandes desafíos que enfrentamos en el corto, mediano y largo plazo? Este documento se centra en la transformación digital y lo escribimos porque estamos convencidas de que este es un escenario inédito para volver a poner este tema en la agenda pública. Es un escenario que nadie habría imaginado ni deseado, por supuesto, pero que hoy es un hecho. La Argentina y la región vienen incorporando las tecnologías digitales a la enseñanza y al aprendizaje hace ya más de dos décadas, pero fue recién a partir del cierre de escuelas en marzo del año pasado que se vio esta aceleración exponencial en el uso de las tecnologías. En ese momento en que la escuela estuvo obligada, obligada y lo hizo de manera muy disruptiva, como se decía antes, a pasar al espacio digital. Y aunque esto se dio de manera fragmentada, desigual y en un contexto sumamente adverso, lo cierto es que la suma de esas acciones que realizaron los estados provinciales, el Estado Nacional, los equipos directivos y docentes, los estudiantes y sus familias, que también estuvieron dando muchísimo apoyo en este contexto, todos estos esfuerzos que se hicieron para poder enseñar y aprender de manera remota dieron un nuevo impulso a la educación mediada por tecnologías. El punto es que hay que aprovechar este envión, hay que aprovechar esta ventana de oportunidad, es corta, y hay que aprovecharla para avanzar hacia una transformación digital más profunda del sistema educativo, que ya estaba en curso, que ya estaba en curso, que ya había comenzado, pero que quedó como telón de fondo en la discusión educativa y que la pandemia puso al frente nuevamente. Hay tres cuestiones que son claves y sentidos que tiene para nosotros esta transformación digital. En primer lugar, esta transformación es un canal único para democratizar el acceso a la cultura digital. Hoy la actividad económica, la participación ciudadana, la circulación y la producción del conocimiento están atravesadas por las tecnologías digitales, y cada vez son más las interacciones sociales que ocurren en este espacio digital. De hecho, hoy es muy difícil pensar el espacio físico sin pensar el virtual. Pero más allá de todos estos cambios, descriptos por Castelza lleva ya 20 años, durante mucho tiempo el sistema educativo funcionó relativamente al margen de ese espacio digital. Por eso creemos que extender los procesos de enseñanza y aprendizaje que históricamente quedaron circunscriptos a la presencialidad hacia el espacio digital, es una forma de ampliar las oportunidades de niños, niñas y jóvenes de desarrollar esas habilidades que les van a permitir participar de manera más activa y crítica de la cultura digital. El segundo punto, y ya entrando a lo educativo, las tecnologías digitales ofrecen recursos muy valiosos para enseñar y aprender, siempre que estén mediados por la pedagogía. Hay mucha bibliografía sobre este tema, y déjenme darles algunos ejemplos. Las tecnologías permiten el seguimiento personalizado de los alumnos, permiten que en algunos casos trabajen de manera más autónoma, pueden ofrecer alternativas para enriquecer los contenidos, hacerlos más atractivos, más cercanos a la cultura cotidiana de los estudiantes, pueden habilitar nuevas formas de distribuir el tiempo docente, por ejemplo, en la exposición de los contenidos y el apoyo a la resolución de actividades prácticas, aprovechar la virtualidad para algunas de esas cosas y la presencialidad para otras. Y en este sentido, con una mirada pedagógica asertiva, la tecnología es sin duda un gran recurso escolar. Y por último, esta transformación es muy importante porque las tecnologías digitales pueden, por un lado, aportar a la educación en este contexto de pandemia, pero por otro lado también a mediano y largo plazo. Y si esas dos cosas no las conectamos, podríamos estar en problemas y podríamos volver a algo sin aprovechar todo esto que nos pasó. En este sentido, para el contexto de presencialidad suspendida o restringida, las tecnologías son aliadas claves, como lo fueron en el ciclo electivo pasado y como lo son hoy en muchas escuelas que todavía continúan cerradas o con una presencialidad limitada, para garantizar la continuidad pedagógica y el derecho a la educación. Pero además, y esto es importantísimo porque hacia acá creemos que tiene que apuntar la transformación, en el mediano y en largo plazo, cuando recuperemos esa presencialidad, las tecnologías podrían ser un instrumento para poder enriquecer el tiempo en las aulas, pero también utilizarse para expandir el tiempo de aprendizaje y multiplicar el espacio en el que se aprende. Y esas son tres grandes oportunidades que no podemos perder en esta transformación. Ahora sí, déjenme contarles cómo se organiza el documento y cuáles son los principales hallazgos. El corazón del documento está puesto en el análisis de las respuestas educativas digitales a las 24 jurisdicciones argentinas en el Estado Nacional durante el 2020. Lo que hicimos fue recolectar, sistematizar y analizar alrededor de 900 iniciativas y las organizamos en torno a cuatro dimensiones. El equipamiento y la conectividad, un aspecto clave y condición de posibilidad para la transformación digital. Los repositorios y las plataformas para la gestión de aprendizaje, la formación docente continua y la digitalización de los procesos de gestión. A partir del análisis de estas iniciativas, el documento celebra el impulso digital, pero también y sobre todo llama la atención sobre la fragmentación que se dio de estas respuestas que eran respuestas a la emergencia y los desafíos que persisten y cómo podríamos encararlos. Muy sintéticamente, en relación al equipamiento y la conectividad, que como decía, es la condición de posibilidad de esta transformación digital, vemos una deuda importantísima. Nos contaba Nicolás Trota los avances y la planificación que hay desde el Ministerio de Educación Nacional y sabemos que las provincias están trabajando también activamente en esto, pero para darles un ejemplo en relación al acceso a dispositivos, los datos muestran que en 5 de cada 10 hogares de los estudiantes en niveles obligatorios hay una computadora, pero que en solo 2 de esos hogares esa computadora es de uso exclusivo. Entonces, para esta dimensión, creemos que es clave sostener esa entrega directa de dispositivos y acceso a Internet a los estudiantes que no lo tienen, especialmente en el nivel secundario, pero también sugerimos explorar estrategias de equipamiento de escuelas y espacios públicos para poder universalizar el acceso a la infraestructura digital. En relación a las plataformas educativas, estas fueron las grandes protagonistas en la pandemia. Todas las jurisdicciones, las 24 y el Gobierno Nacional también, o bien mejoraron sus plataformas preexistentes o desarrollaron nuevas y establecieron convenios para acceder a plataformas del sector privado. El resultado fue una oferta muy rica, pero muy heterogénea y en general poco utilizada. Y acá hay algo importantísimo para resaltar, porque es algo que tendríamos que pensar en el mediano y largo plazo. A mediados del año pasado, hay estudios que muestran que la mitad del cuerpo docente no había usado los recursos digitales ofrecidos por los ministerios de educación. Eso posiblemente haya cambiado en gran medida porque pasaron algunos meses desde ese momento, pero el punto es que creemos que la creación de la Plataforma Nacional Juana Manso es un gran paso para acompañar ese uso. Y en ese sentido, para evitar los solapamientos de los esfuerzos, la fragmentación y la atomización de algunas de las acciones, se podría poner un gran esfuerzo en generar esas herramientas para que los docentes puedan tener una experiencia más intuitiva, más integrada en el uso de estas plataformas disponibles. La tercera dimensión es la de la formación y el acompañamiento a docentes. Abundaron el año pasado y en pandemia los webinars, los congresos virtuales, los espacios de encuentro digital y los cursos online dirigidos a docentes. Y si bien es poca la información disponible, y eso hizo muy difícil poder analizar la calidad de esa oferta, lo que pudimos ver es que esta oferta fue muy fragmentada y que fue muy dispar y que estuvo orientada principalmente al uso instrumental de la tecnología. Para este punto, sugerimos, y en línea con la literatura especializada, avanzar a esas formaciones docentes más específicas, más prácticas, más extendidas en el tiempo, y que apunten a la colaboración, priorizando sobre todo el apoyo en el uso pedagógico de las tecnologías digitales. Y por último, en relación a los sistemas de gestión, un aspecto destacado fue la revalorización que se está haciendo del Sistema Integral de Información Digital Educativa, el CINIDE, que se había creado en el año 2012, pero que era poco utilizado en las provincias. Este desarrollo, el fortalecimiento de ese instrumento y la articulación de ese instrumento con los instrumentos provinciales es muy importante para poder contribuir al seguimiento del recorrido de los estudiantes y poder plantear estrategias para la revinculación en los casos de abandono escolar, que sabemos que va a ser un gran desafío de hoy, un gran desafío y se va a profundizar ese desafío en los próximos meses. Ahora bien, para que todos estos avances converjan en una política digital integral y federal, no alcanza con sostener o ampliar las respuestas de emergencia. Más de lo mismo no es suficiente, y creemos en ese sentido que la incorporación de las tecnologías digitales en el sistema educativo para mejorar los aprendizajes, las trayectorias, y sobre todo para reducir las inequidades, es necesario repensar y aprovechar la velocidad que tuvieron estos cambios, orientándolos o reorientándolos, mejor dicho, en tres direcciones. En primer lugar, esta inversión en infraestructura digital, para en el corto plazo disminuir la brecha digital con perspectiva de justicia educativa, y en el mediano plazo universalizar el acceso. En segundo lugar, sostener una mirada centrada en el uso pedagógico de las tecnologías, con un fuerte foco en el desarrollo de materiales de calidad y en la formación docente. Y finalmente, poner el foco en el gobierno de la política educativa digital, esto es desarrollar mecanismos institucionales que permitan una articulación mayor para facilitar esa cooperación entre el nivel nacional, el provincial y el local a nivel de las escuelas. Esto es un gran desafío, porque si bien se avanzó mucho en esa estructura y esa arquitectura, hoy por el potencial que tiene esta transformación digital, cómo se acompañan estas acciones con esa infraestructura, con esa arquitectura, podría representar mucho en relación a los efectos de todas estas acciones.